Algo es bella, quiero soñar, volver a amar Algo es bella, quiero soñar, volver a amar Algo es bella, quiero soñar Algo es bella, quiero soñar, volver a amar Algo es bella, quiero soñar, volver a amar Algo es bella, quiero soñar, volver a amar Algo es bella, yeah Algo es bella, quiero soñar, volver a amar Algo es bella, quiero soñar, volver a amar Algo es bella, quiero soñar, volver a amar Algo es bella, yeah Algo es bella, yeah